Ha ganado Wanderers en su casa frente a Cerro Largo, el líder de la apertura junto a Rentistas y así vivimos por Oriental el gol del triunfo, el gol del Nacho González. Ataca Wanderers, la pelota va para Lores, remató, rebotó la pelota, se mete a la área, va para Heredia, le pegó la mano, penal, penal, penal para Wanderers, le pegó en la mano Heredia, cuando le picó antes el esférico, quiso poner el pecho y el árbitro del partido, Antonio García, dice que le pegó en la mano, esta es la pena máxima, penal que va a tomar Wanderers, Gustavo. Para mí realmente no es penal, el futbolista va a salir de la pelota, le pega, no tiene intención de detenerla, por más que iba con el brazo extendido, pero no había intención de cortar el trayectoria del balón. No sé qué dirá la televisión, pero para mí no es penal. De este salto para Uruguay y el mundo, Naranjales Juarino, la marca de la Caledad Citrus, naranjalesjuarino.com Mirá, hay más, dudo que le haya pegado en la mano. Mire, es que fue una jugada rápida, el zaguero le pica la pelota y cuando quiere poner el pecho, el zaguero, el árbitro ve mano, es una jugada realmente rápida y que el árbitro del partido, sin dudar, pitó rápidamente el penal y es una pena máxima que tiene el bohemio la oportunidad para ponerse arriba en el marcador, a todo esto estamos en 11 minutos de este segundo tiempo y en el pie derecho del Nacho González puede estar la apertura del score. El hincha del bohemio quiere llenarse la garganta de grito sagrado, arco que da faldas a la rural, aquí en el parque Viena, le va a pegar el Nacho González, a la estilla eléctrica Ventancur, le va a pegar el Nacho, talentoso, número 10, del Montevideo Wander, pitó el árbitro García, corre, llega González, tiro, gol, 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 de Wander, el Nacho González, le acarició suavecito al medio, se desparramó Ramiro Ventancur sobre la derecha y a los 12 minutos del segundo tiempo aparece el talentoso, aparece el 10, aparece el Nacho González y en la noche del Prado pasa a ganar el bohemio, Wanderers 1, cerró el 2-0. Prisante la ejecución del Nacho González, frío, tranquilo, acarició la pelota al medio del arco, Ventancur se desparramó sobre el arco, sobre el palo derecho, gana Wanderers, estaba bien, pero el penal me sigue dejando duda. Habitat, hacemos la vida más fácil.